¿Qué es la industria alimentaria? Esa azúcar me da alegría, me hago que me sienta bien, pero cuando me cae el azúcar en sangre y me baja otra vez la dopamina y las hormonas de la felicidad, yo vuelvo a querer otra vez ese dulce, que es el mismo mecanismo que sucede con muchas drogas, pero con la alimentación. Y el estudio Aníbes, que se publicaba hace poco, ya nos reportaba que hoy día un niño de 8 años ha comido más azúcar que un abuelo en toda su vida. Porque es que hay que ir al supermercado para ver la alimentación y los productos dietéticos que ya no se lo ofrecen a niños, incluso a bebés. Ahora hablaremos de las leches de fórmulas, pero es que desde los cero días pone que se puede consumir, están repletas de alinas refinadas, azúcares y aceites de semillas. Claro, como consecuencia, las tasas de diabetes en los últimos 50 años se han multiplicado por 20. La famosa diabetes del adulto, que es la tipo 2, ahora ya se le llama diabetes tipo 2, porque hay tantos niños que tienen esa diabetes que no le pueden llamar la diabetes del adulto. Y como decía, estamos en un sistema donde la industria alimentaria no le importa nuestra salud y nos trata la farmacéutica a la que no le importa lo que comemos. O es que no recordamos la publicidad que tenía el tabaco. Hoy día todo el mundo dice que es cancerígeno, que es malísimo, pero es que hace años los doctores y la industria farmacéutica nos decían que era una maravilla para la salud. Incluso la alimentaria decía que el niño ya podía tomarse Benap, que el colacao nutría, te vigoriza, te da energía, hasta que se le va cortando los pies. Pero esto pasaba hasta hace nada. Y hoy día vemos en la tele la publicidad de otros productos para niños que no son el 7-up, pero tienen sus mismos componentes. Por este motivo del sistema en el que estamos metidos es porque la industria, aquí tenemos por ejemplo la Asociación Española de Pediatría, que es capaz de dejarle su sello de colaboración a Chocopique, a Nestlé, para que, pues, por el desconocimiento que hay, es normal que algún padre se pueda confundir y diga, claro, sí, la Asociación Española de Pediatría a Balacto Cereales no puede ser malo. ¿Y cuál es la realidad? Que Coca-Cola, una noticia reciente también, ha pagado 8 millones de euros, y esto lo hará cada año, a asociaciones médicas y científicas en España, asociaciones médicas, para que publiciten que el azúcar es bueno. Entonces, he dedicado esta conferencia a 8 mitos. Hay muchísimos más, pero no me daba tiempo a todo. Así que vamos a tratar de desmentirlos para que, por lo menos, os vayáis con otra idea. Sé que aquí muchos ya estáis metidos en este tema porque me seguís en redes sociales y tal. Otros iréis diciendo a lo largo de la conferencia, este tío está loco, ahora no se va a poder comer eso, ahora a mí me ha dicho mi médico que esto es buenísimo. Pero lo que quiero es dar un punto de vista diferente a lo que siempre nos ha dado el sistema y la formación reglada en medicina, nutrición y salud. Y uno de los mayores mitos es que hay que evitar el sol a toda costa. Y digo, bueno, claro, si eres un vampiro, seguramente. Si eres un hongo, también. Va a ser nefasto para ti. Pero si eres humano y vives en el planeta Tierra, espero que así sea y todo, pues seguramente para ti sea medicinal. Porque el sol, sinceramente, no mata. Mata la ignorancia. Es como decir, el que se ahoga en el agua, se ha ahogado por culpa del agua. Y no porque no sabe nadar. El problema no es el sol, sino la mala relación con el mismo. Miles de millones de años tiene la luz solar. Y es lo único que ha permitido que haya vida, que crezcan los alimentos que nosotros comemos y que estemos aquí hoy día. Y ahora resulta que es el mayor problema que tenemos. Que hay que ponerse blocadores todo el rato y hay que evitarlo a toda costa porque es malísimo. No. Al contrario de lo que se dice, el sol cura. Por eso, Niels Rieber fue galardonado con el premio Nobel de Medicina al ser capaz de curar la tuberculosis cutánea exponiendo simplemente a los pacientes al sol. Aquí podemos ver los cambios del antes y el después, que es una absoluta brutalidad. Mereció y galardonado con el premio Nobel de Medicina. Pero es que aquí en Vizcaya se logró frenar la tuberculosis gracias al sanatorio de Gorlitz que se creó en la zona que más daba el sol de Vizcaya, más horas para poder poner los pacientes en camillas al sol y en ausencia de antibióticos poder combatir esa bacteria. Porque el sol tiene enormes propiedades antivirales y antibacterianas. Porque sin vitamina D el sistema inmune no funciona. Y lo que más vitamina D nos da no es la alimentación, no es esa pastilla sintética, es la luz solar, que como digo, es la que nos permite que sigamos con vida. Lo mismo sucedía en el Hospital San Rafael en 1950, que relativamente a nivel medicinal no hace tanto tiempo de aquello. Sin embargo, esto ya no lo vais a ver en ningún hospital. Hemos sufrido una pandemia viral y habéis visto en algún sitio donde hayan puesto a los pacientes al sol, hayan visto su vitamina D o de una manera complementaria con herramientas naturales y gratuitas como es el sol, al menos hasta el día de hoy, ¿se haya podido ayudar a sanar a la gente? No. Pero el sol siempre ha sido alabado por multitud de civilizaciones, siempre ha sido adorado por la medicina, siempre. Y antes el sol no era un problema como ahora, era un tema de conocimiento médico. O mira Joaquín, que nació con un huevo defectuoso, como él dijo, y el médico le mandó poner todos los días a la madre, al niño al sol, 30 minutos diarios, con las bolas al sol, porque uno no se había aguajado. Y así fue como se le formó, que lo contaba en el programa de Bertin Osborne. Y por eso cada vez más gente está poniendo las bolas al sol. La realidad es que cuando el sol irradia la luz solar, cuando la luz solar irradia los genitales, producimos hormonas muy importantes para la salud sexual, como la testosterona, como los estrógenos, como el estradiol. Y también se ha visto que las mujeres que tienen niveles de vitamina D óptimos, tienen cuatro veces más probabilidad de ser fértiles y de concebir cuando se someten a fecundación in vitro. Porque se ha visto que la vitamina D también influye enormemente en la salud, no solo sexual, sino de fertilidad. Y el sol en general es medicina, porque nos aporta melatonina, no solo por la noche, que se piensa, como ahora veremos, que es solamente la hormona del sueño, sino durante el día, cuando por la mañana me expongo a la luz solar. Empiezo ya a producir melatonina, porque tiene una función antioxidante enorme, anticancerígena tremenda. Es una hormona que, como veremos ahora, es mucho, mucho más que la hormona del sueño. Y lo que nos la da no es ese suplemento, sino el sol. La testosterona la producimos también gracias a la luz solar. Y la testosterona no es solo apetito sexual y líbido, como se dice. Es salud cardiovascular, es salud cerebral y es estado anímico. Estamos sufriendo una epidemia también donde los niveles de testosterona están decayendo más que nunca. Y ahí tenemos un medicamento que nos va a permitir subirlo de manera totalmente natural. Nos aporta serotonina, nos hace que subamos los niveles. Y la serotonina es una hormona que interviene en el estado anímico. Muchas personas depresivas tienen niveles muy bajos de serotonina. Al igual que vitamina D, que sabemos que no solo es sistema inmune, también es salud cardíaca. Sabemos que aporta o permite aumentar los niveles de óxido nítrico, que es lo que nos oxigena todos los tejidos. Sin oxígeno no hay vida. Y sabemos que cuando el sol contacta con la piel, aumentamos directamente los niveles de óxido nítrico. Eso oxigena tanto el cuerpo que nos da energía. Por eso nos sentimos tan bien cuando nos exponemos al sol. Se ha visto que el óxido nítrico permite que la célula tenga mayores niveles de oxígeno. Y el oxígeno es lo que permite combustionar los nutrientes. Por eso quemamos grasa cuando tenemos buenos niveles de oxígeno. Al igual que permite aumentar las endorfinas que también intervienen en el estado anímico. ¿Qué es lo que se ha visto en muchos estudios? Que el problema es la mala relación que hay con el sol. Como nos han dicho que lo evitemos o lo tenemos ahí y no nos damos cuenta, estamos todo el año en espacios interiores y luego en verano nos quemamos. Eso no puede ser. Tiene que ser una exposición regular y habitual todo el año, todos los ratitos de sol que tengamos, exponiendo la piel poco a poco, de tal manera que genere tolerancia, que el cuerpo se amolde. Y luego llega el verano y no me ha chicharro. ¿Por qué? Porque la piel ha generado tolerancia y es ahí donde reside la buena relación con el sol. No le podemos culpar de nuestra irresponsabilidad y de nuestra mala relación con el mismo. Porque el sol ha estado siempre, el sol está aquí y el sol seguirá estando. O aprendemos a tener una buena relación con el sol o la cruzada que hay contra el mismo no va a acabar en buen punto. Como la cruzada contra los libros, como la cruzada contra los judíos. Estamos ahora en una época de la cruzada contra el sol. El sol debe ser el tema de conocimiento más importante. De hecho, incluso vemos que muchos melanomas salen en la planta del pie y en la palma de la mano, que también son zonas que no suele dar mucho el sol. También otros estudios nos dicen que incluso por cada persona que fallece por exceso de sol, 57 mueren por falta de sol. Sobre todo por la deficiencia mundial que tiene la población de vitamina D. Como decía Hipócrates, donde entra el sol difícilmente entra el médico. O como decía Paracelso, la madre natura alimenta y cura. Realmente, donde entra el sol el médico. Segundo mito, que es que la melatonina es solo la hormona del sueño. Todos la conocemos por eso, pero realmente hay mucho más. Se ha visto que esta hormona, que la sintetizamos bien cuando nos exponemos al sol y que la sintetiza no solo la glándula pineal, como se dice, sino nuestras mitogondrias, facilita la quema de grasa. Se ha visto que mejora mucho el sistema inmunológico. Se ha visto que repara nuestros tejidos, ya que promueve la autofagia. Veremos ahora dos premios Nobel galardonados por descubrir ese mecanismo de reciclaje que tiene el cuerpo de reparar tejidos y células dañadas para obtener nuevas células y nuevos orgánulos funcionales. El cuerpo humano es maravilloso. Si no, no habríamos evolucionado así. Sí, tiene un papel antitumoral y antitransferígeno. Promueve la salud de nuestras mitocondrias. ¿Qué importantes son? Nosotros tenemos en cada célula en torno a 400, 600 o incluso miles de mitocondrias, que son las centrales energéticas del cuerpo que nos permiten obtener energía, las que nos permiten quemar los nutrientes y obtener el ATP que luego nos da la energía. De hecho, la leche materna, que por algo es el primer alimento que nos llevamos a la boca tan natural, se ha visto que está repleto de melatonina porque influye en la salud metabólica del bebé, en la salud inmunológica y cardiovascular. Y se ha visto que los alimentados con leche materna luego son menos propensos a engordar a lo largo de la vida. Y la leche materna es tan fascinante que cuando el bebé enferma, por los receptores de la mama, la madre produce anticuerpos, de ahí que tenga un color más amarillento, como vemos, en comparación con la leche cuando el bebé está sano, que le protegen al bebé de la infección. Pero claro, ahora nos dice la industria que le podemos dar esto desde el primer día. Y no nos ofrecen otras soluciones, tanto como algunas fórmulas de leche de cabra hidrolizada. Hay unas fórmulas muy logradas que no se divulgan tanto y estamos con unas en el supermercado que tienen azúcares, harinas y aceites de semilla. Al igual que se nos dice que a los niños, ahora ha pasado, que se les ponga siempre mascarilla. Lo hemos visto en los colegios, en clase, a niños con edades muy tempranas y alejados de los compañeros y que así les debilitamos el sistema inmune. Se ven los estudios que los niños que se crían, por ejemplo, en zonas rurales con más suciedad, son menos propensos a desarrollar enfermedades autoinmunes, a desarrollar asma, a desarrollar diabetes y tienen mucho menos riesgo. ¿Por qué? Porque es así como se fortalece el sistema inmune, con la suciedad. Quería comentar otro mito, que es el de la sal. Que la sal es malísima, la sal cuanto menos mejor, la sal, si tienes hipertensión, tienes que quitarla por completo porque es lo que te la ha causado. Sin embargo, históricamente la sal está al nivel del sol. Ha sido muy importante. Por algo se cambiaban esclavos por sal. De algún lugar viene la palabra salario. De alguna manera podíamos conservar los alimentos en ausencia de refrigeración, como la salazón, que lo hacemos hoy día con el jamón. La sal ha sido importantísima y se ha visto que históricamente se consumía mucho más que ahora y ahora que la estamos restringiendo más que nunca porque nos dicen que es malísimo y todo es bajo en sodio, el agua es extremadamente baja en sodio, es cuando más se han disparado los casos de hipertensión. Quizás probablemente no sea la causa, sino el mejor multimineral del mercado. Aquí tenemos las salinas, el agua de mar, dejarlo evaporar con el sol, con el viento y se obtiene sal. Eso es la sal. Más natural es imposible. Otra cosa es alguna sal extremadamente refinada que nos venden. Por eso yo siempre recomiendo acercarnos a las salinas porque suelen vender por al lado o al menos yo tengo esa suerte donde vivo sal sin refinar directamente de la salina que contiene todos los minerales. Está repleta no solo del sodio sino de otros minerales como zinc, el magnesio, el potasio y lo que sí que se ha visto es que la hipertensión no es tanto un problema de la sal sino un problema del azúcar. Es un estado prediabético. Cuando consumimos azúcares, harinas, carbohidratos refinados, se nos eleva mucho la insulina que es la hormona que metaboliza, la hormona que se inyectan diabéticos que no la producen. Y eso en exceso hace que se retenga como consecuencia sodio a nivel renal. Pero la causa no ha sido la sal sino el consumo excesivo de harinas y carbohidratos refinados. Entonces se piensa que la sal simplemente sube la presión arterial, que más de 5 gramos al día te causará hipertensión sí o sí y que te va a hacer morir joven y que he visto yo multitud de veces a algún crío comercial y va a decirle ¿quieres que te dé un infarto a los 20 años? Pues esos son mitos que nos han ido metiendo pero realmente la sal lo que hace es permitir la asimilación de los nutrientes gracias al sodio, equilibrar los líquidos del cuerpo, permitir el transporte y la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular, muy importante en deportistas sobre todo, y luego a larga distancia donde se suda mucho y se pierden muchos minerales, mantiene el pH estomacal, permite la adecuada producción de energía, nos mejora mucho la sensibilidad a la insulina, nos hidrata, nos mantiene un correcto balance, realmente la sal es maravillosa, tiene todas estas funciones en el organismo, yo la sal no la puedo fabricar como si puedo fabricar el azúcar porque en mi hígado si yo no le doy azúcar y carbohidratos, tiene un proceso que se llama gluconeogénesis que permite producir glucosa, por eso azúcar yo no necesito, tu cerebro necesita glucosa sí, pero la produce tu hígado, no necesitas consumir un mínimo, con la sal no sucede lo mismo con el sodio que es un mineral realmente esencial que si no lo aporto a través de la alimentación puedo tener problemas, de hecho nuestras células están bañadas en fluidos de sal, nosotros lloramos sal, lágrimas son saladas, nosotros sudamos sal, el cuerpo está repleto de sal y la sangre tiene la misma composición mineral que el océano porque el sodio es determinante en la salud. Claro, ¿qué sal tomar? Bueno, pues hay una diferencia entre la refinada y la real porque la refinada a veces la blanquean, bastante más barata, es un blanco muy uniforme, coges así la sal y es extremadamente uniforme y blanca, se mueve con mucha facilidad, puede contener ciertos antihilomerantes, tocinas y sustancias que les añaden para blanquearlas, más bajo contenido en mineral y la sal real, por ejemplo, que vemos ahí entera en mineral, es una sal que proviene o de yacimiento interior o de la salina, es húmeda y suave, tiene mayor contenido en minerales, no tiene tantas tocinas, más que las que pueda tener del mar y son ejemplos la sal de Pueblo, la sal de Soria, del Himalaya, la Redmond, la Celtic y todo ese tipo de sales. Como decía René Quintón, de ahí la palabra Quintón hipertónico que era un fisiólogo que fue el que inventó el Quintón hipertónico que es esa botellita de agua de mar que nos bebemos para ese chute de minerales que necesitamos para tener energía como tratamiento terapéutico que hacía él en multitud de niños que tenían problemas por no consumir suficientes minerales o como hacen muchos deportistas antes de una prueba de mucho esfuerzo para ir bien cargados de sodio y ciertos minerales que necesitamos. El medio marino es el ecosistema más grande del planeta donde se originó la vida. Algo tan natural como la sal real al igual que el sol no puede ser tan malo. Aquí tenemos otro mito importante que es que la grasa causa problemas cardíacos que hay que evitarlo a toda costa cada vez menos pero hubo un tiempo atrás que se prohibía a tope el consumo de grasa saturada colesterol incluso otro tipo de grasa que se decía que solo comer grasa te hace acumular grasa claro a muchos la lógica le llevaba que si consumo grasa acumulo grasa pero no era más que desconocimiento bioquímico y del cuerpo humano porque nosotros no funcionamos así. El caso es que una vez más ya salió a la luz también recientemente unos papeles de una industria azucarera muy importante de Estados Unidos que había pagado a los científicos para culpar a la grasa en los estudios de los problemas cardíacos y ahí fue en los años 50, 60, 70 que empezaron a decir que el azúcar era maravilloso que tu cerebro lo necesita sí o sí y que tenías que evitar la grasa a toda costa porque era la culpable de todos todos los males relacionados con el corazón y se creó la pirámide alimentaria que no la creó un grupo de expertos tampoco una serie de científicos siquiera un consenso la creó el departamento de agricultura de los Estados Unidos que ya veis que relación tendrá con la salud si no es otra que vendernos sus productos agrícolas poniéndolos en la base hay hasta un paquete de harina hay un pan blanco refinado todo es pasta arroz todo es carbohidrato y todo son sus cereales que han querido vender por encima incluso de la verdura del pescado de los huevos de la carne de la proteína de grasas naturales como la mantequilla que están en la pirámide del todo porque según ellos nos taponaban las arterias pero yo de un departamento de agricultura pues no me fiaría y esto lo que ha hecho es convertir a la población en una población extremadamente dependiente del carbohidrato porque nos decían no solo que comieras como la pirámide sino que comieras cinco veces al día de tal manera que yo desayunaba carbohidratos al momento me encontraba bien y enérgico porque me subía la glucosa pero en cuanto me bajaba ya tenía otra vez hambre y ya necesitaba otra vez comer carbohidratos a media mañana y me tomaba un bocadillo y luego la comida otra vez un plato de pasta porque si no me da un bajón de azúcar y necesito consumir más carbohidratos porque además así lo dice la pirámide de los expertos y luego la merienda igual y la cena y todo el día comiendo carbohidratos entrando en un ciclo de glucodependencia de dependencia enorme hacia la glucosa del cual cuesta salir y además evita que accedamos a la grasa corporal porque hago al cuerpo dependiente de la glucosa si la tengo alta en sangre la glucosa todo el tiempo y el cuerpo ve que la recibo pues saca de ahí la energía la glucosa es un depósito limitado se conoce como glucógeno muscular y hepático y almacenamos un poco y es una reserva el resto lo almacenamos como grasa tenemos más de 50.000 calorías almacenadas como grasa en una persona delgada entonces es un tanque energético al que sacarle provecho y lo vamos a hacer dejando de depender de la glucosa y reduciendo el consumo de carbohidratos y quizás dándole la vuelta a esta pirámide alimentaria la grasa por el contrario es un nutriente esencial al igual que la proteína si no los consumimos a largo o medio plazo enfermamos sin embargo con el carbohidrato no sucede porque nuestro hígado lo puede fabricar y por ello es un nutriente no esencial lo cual no quiere decir que todos sean malos y que haya que evitarlo a toda costa pero no tiene por qué ser la base en una población que en su mayoría encima es sedentaria la grasa es esencial para el cerebro el 60% del sistema nervioso está formado por grasa de hecho la grasa saturada es la que permite que nuestro cerebro asimile bien el omega 3 la membrana celular de cada una de todas las células que tenemos en el organismo está formada por grasa que es lo que protege a la célula la leche materna es rica en grasa saturada y colesterol de verdad que el primer alimento que nos llevamos a la boca nos va a taponar las arterias y generar problemas cardíacos porque tiene grasa y colesterol colesterol es una molécula esencial para la vida de hecho el 75% del colesterol del cuerpo lo fabricamos nosotros mismos luego el resto es el dietético también nos permite obtener la forma activa de la vitamina D la grasa nos permite tener un sistema inmune fuerte se asocia con mayor longevidad se asocia con mayor densidad ósea de hecho las personas más longevas a partir de 100 años que son centenarias tienen niveles de colesterol altos porque naturalmente el cuerpo comienza a fabricar colesterol porque lo necesitan para que el cerebro siga funcionando como debe importante para la testosterona para la líbido para la salud sexual en fin la grasa es mega necesaria para la vida sin embargo nos han dicho que consumamos otro tipo de grasas que han inventado ellos los mismos de antes y crearon la margarina y dijeron ¿cómo? la grasa hemos dicho que es mala el azúcar es bueno vamos a decirle que hay un tipo de grasa que es muy muy saludable que es una combinación de aceites de semillas mega refinados con un excesivo contenido en omega 6 que nos desbalancean el ratio con el omega 3 y nos inflaman el cuerpo de hecho el aceite de girasol de palma de soja de linaza no aguanta bien las altas temperaturas mirad los componentes de la margarina emulgentes acidulantes conservadores estabilizantes eso sí la mantequilla malísima porque tiene nata y fermentos lácticos punto más natural que la mantequilla que simplemente la grasa láctea y así nos la volvieron a colar los mismos de siempre entonces la cuestión es que el reduccionismo nutricional nos ha llevado a decir grasas saturadas colesterol y es que no comemos grasas saturadas comemos alimentos densos en nutrientes y ricos en grasas saturadas pero el huevo es un superalimento del copón está repleto de vitaminas y minerales y es un auténtico multimineral un auténtico multivitamínico tiene proteína de muy alto valor biológico una proteína muy completa con todos los aminoácidos esenciales que asimilamos muy bien es muy versátil en la cocina lo podemos hacer a la plancha en tortilla al horno frito y cocinar más formas de las que buba de foregán cocinaba las gambas es brutal lo que nos aporta el huevo alimentos como el hígado las ostras realmente está ahí la densidad nutricional no comemos colesterol con los huevos no comemos grasas saturadas comemos un superalimento que tiene colesterol como también lo tiene la leche materna y claro así inundaron la revista Time con el colesterol diciendo que era superperjudicial y al final tuvieron que regular y poco a poco va viendo a la luz y ahí teníamos la portada en 2015 con come mantequilla el mito número 5 no se pueden comer huevos todos los días pero nadie se pregunta cuántas galletas puedo comer al día cuántos cereales me puedo tomar y pan será mucho un cacho de pan en cada comida o media barra de pan cuántas veces puedo comer pasta al día o a la semana será mucho azúcar estas cucharadas que me he hecho cada día en el café eso nadie se lo pregunta eso sí el huevo bueno cómo comes un huevo todos los días eso tiene mucho colesterol que eso tiene una grasa que te tapona las arterias sin embargo el huevo pues como decía es la proteína más completa que hay y de mayor valor biológico junto a la del suero de leche es un completo multivitamínico es un multimineral esenciales como el hierro el zinc el sodio el potasio si la gallina ha sido bien alimentada contiene omega 3 que son grasas antiinflamatorias es un nutriente muy rico en colina que es un nutriente deficiente en la mayoría de la población en torno al 70 80% de la población no llega al mínimo de colina y los dos alimentos más ricos en colina son el huevo y el hígado porque es un nutriente que es esencial para el cerebro y nos lo da el huevo tiene antioxidantes petacarotenos sabemos que sacia mucho y además es versátil en la cocina como decía metanálisis que recopilan multitud de estudios y ensayos clínicos en humanos ya esculpan al huevo de los problemas cardíacos y nos dicen que un alto consumo de huevos más de un huevo todos los días no se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular pero sí con menor riesgo de enfermedad arterial coronaria tenemos otro metanálisis que recopilan ocho ensayos clínicos que sabemos que los ensayos clínicos tienen mucho grado de evidencia sobre los humanos escoger a un grupo de personas y someterles a un experimento como aumentar el consumo de huevos y hacer análisis y con encuestas ver los resultados ver cómo van avanzando y vemos que estudios que recopilan más de ocho ensayos clínicos en humanos pues nos comentan que el consumo de más de cuatro huevos al día no altera los marcadores de riesgo cardiovascular e incluso el consumo elevado de huevos es más beneficioso que no consumir huevos eso sí para ver que está fresco aquí tenemos un truco que es meter el huevo en un vaso y si se van todos para abajo pues es que es fresco si se va quedando arriba es que no es tan fresco y ya si flota tíralo a la basura porque está podrido y normalmente pues en el supermercado yo he ido experimentando y sí que nos dan huevos frescos eso sí hay que reconocerlo para saber si es de gallina de pasto o libre hay que mirar el primer número el cero significa que es ecológica el uno es campera luego el dos es de suelo y ya el tres es de gallina de jaula que ha comido pienso y no lo aconsejo merece la pena invertir esos céntimos euros de más en los huevos ecológicos o campero por el perfil lipídico que va a tener que luego nos dejamos dinero en otras cosas como una copa en la anaconda y no nos aporta valor biológico como el huevo otro gran mito es que el colesterol es el mejor indicador de riesgo cardiovascular cuántas veces se ha dicho eso y cuánto susto se mete con los niveles de colesterol en la analítica hay mucha gente y yo he visto en pacientes que estabilizan su diabetes su glucemia la glicosilada pierden mogollón de kilos ya están en un porcentaje de grasa sano tienen energía los triglicéridos súper bajos el HDL alto muy bien sin inflamación pero el colesterol por encima de 200 estás peor que nunca tienes que tomar estatinas esto no es normal vas a tener problemas claro aquí tenemos el anuncio de Lipitor la estatina que nos decía que reducía el riesgo de ataque cardíaco en un 36% así nos lo dijeron sin embargo yo me he adentrado en el estudio y aquí no hay un 36% de riesgo real y absoluto sino del relativo que no tiene tanta importancia veíamos que el riesgo real el riesgo absoluto era de una diferencia del 1% es decir de cada 100 personas que tomaron estatinas 2 tuvieron infartos de cada 100 que no las tomaron 3 tuvieron infartos veíamos que la diferencia era entre ambos de un 1% realmente usaron la estadística para hacer un riesgo relativo y tergiversar las cosas como siempre hacen y decir que reducían un 36% de riesgo relativo los problemas cardíacos pero realmente sabemos otra vez que son intereses económicos por eso ese mismo año que se lanzaron las estatinas al mercado se reunió un comité de expertos y dijeron que no que eso de tener el colesterol en 300 era un disparate que esos niveles son muy altos que había que bajarlo a 280 a 270 a 250 hoy ya va por 200 mañana será 180 y llegará un momento que te pidan menos de 100 o que te digan como escuchó un cardiólogo que se puede vivir sin LDL en sangre que son auténticas burradas que tenían estos expertos intereses con la industria farmacéutica 9 de ellos de los 10 tenían conflicto porque ganaban más de 20.000 euros anuales procedentes de la industria farmacéutica si cobraban menos de 20.000 no era conflicto de interés y esos son los que hicieron las recomendaciones de la analítica decir que a partir de 200 de colesterol tenemos un problema y hay que consumir estatinas sin embargo vemos en los estudios este de la izquierda es de 136.000 hospitalizaciones donde los que tenían niveles de LDL el colesterol malo conocido así la mayoría que había infartado que se recopilaron 136.000 hospitalizaciones tenían los niveles normales y saludables de LDL sin embargo la minoría lo tenía por encima o tenemos otros estudios que nunca nos muestran que nunca hay debate al respecto no es que yo tenga la verdad absoluta sino que no está claro y hay que debatir donde vemos mayor mortalidad en personas con mucho menores niveles de colesterol pero nunca comentan estos estudios sin embargo tampoco nos dicen los efectos adversos de las estatinas el prospecto sí pero nunca los leemos entonces se ve que perjudican las mitocondrias esas centrales energéticas que mencionaba que son tan importantes agotan la vitamina K2 del cuerpo que es la que evita que se dé la calcificación arterial las arterias hay un premio Nobel que descubrió que aplicando vitamina K2 en un experimento en gallinas no tenían problemas cardíacos afecta la producción de selenoproteínas que son unos antioxidantes que tiene nuestro cuerpo lo que combate la oxidación el estrés oxidativo los radicales libres lo que nos oxida cuando cortamos una manzana por la mitad y la dejamos al aire un rato acaba cambiando el color porque se oxida eso le sucede a nuestras células si no las tratamos bien y se ha visto que las estatinas evitan que esos antioxidantes que nos protegen de eso funcionen como deben e incluso no reduce las partículas de LDL que son más aterogénicas hay unas pequeñas muy densas que son mucho más aterogénicas que otras que son más grandes y se ha visto que cuando comes más grasa saturada aumentan más cantidad de las partículas grandes que no son aterogénicas como las que sí lo son que sucede cuando comemos azúcares y carbohidratos refinados las que aumentan ¿qué marcadores importantes tenemos para medir? la presión arterial ese sí que es un marcador que ya os digo yo que no falla igual o superior a 130-85 tenemos problemas el colesterol HDL bajo es otro problema ya que es conocido vulgarmente como el colesterol bueno porque es realmente saludable debe ser menor a 40 los triglicéridos elevados superior a 150 porque esa es la grasa que realmente nos acaba taponando las arterias la glucemia elevada superior a 100-120 es otro marcador de riego o la hemoglobina glicosilada el perímetro abdominal elevado otro marcador de riego superior al colesterol incluso la vitamina D muy baja sin embargo muchas veces sale todo esto perfecto y el colesterol un poco más elevado porque ahora comemos más grasas y ahora se dice que estás peor que nunca y que tienes problemas y que tienes que tomar estatinas no tiene sentido también vemos que la prevalencia de diabetes en Estados Unidos coincide como vemos en lo que más rojizo está y más color tiene con la prevalencia de enfermedad cardíaca porque se ha visto que glucosa y vitamina C tienen la misma forma molecular y compiten por absorción la vitamina C es lo que nos permite formar colágeno lo que tapiza nuestras arterias tapiza para que no tenga problemas cuando tenemos el azúcar alto todo el rato en sangre y no controlamos nuestra condición o comemos muchísimos azúcares y llevamos una alimentación muy alta en carbohidratos no asimilamos bien la vitamina C y a largo plazo si no optimizamos la alimentación o suplementamos pues podemos tener problemas con la síntesis de colágeno que tapiza la arteria y que se genere la grieta en el endotelio por no sintetizar colágeno y se puede acumular la grasa y tener como consecuencia arteriosclerosis este mito es de mis favoritos que es que la carne roja otro alimento que también ha estado siempre y que nos ha permitido desarrollar el cerebro y estar aquí hoy día es extremadamente cancerígena sin embargo como digo el humano logró recortar el tamaño del tracto digestivo por eso no somos una vaca que tiene cuatro estómagos para digerir la celulosa la hierba el pasto que come y obtener energía del pasto tú comes solo pasto y te mueres porque no obtienes de ahí energía y luego te pasarías horas y horas en el baño porque la fibra tampoco la asimilas simplemente la desecha sin embargo nosotros tenemos un tracto digestivo muy parecido al león que es carnívoro porque tenemos un pH estomacal muy muy ácido que nos permite digerir muy bien la proteína hacer que la carne que evolutivamente tomábamos poco hecha no nos infecte de las bacterias que tiene gracias a toda esa acidez estomacal que acaba con esas bacterias y permite que asimilemos el hierro la vitamina B12 los nutrientes de la carne nuestro pH digestivo porque somos mucho más parecidos a un carnívoro que a un herbívoro sin duda así somos omnívoros y podemos comer vegetales y productos animales y siempre nos sacan los estudios en las que la carne sale mal parada siempre los de la OMS sin embargo los estudios que nos dicen que la relación entre el consumo de carne y cáncer es inversa no nos lo suelen mostrar sin embargo la carne es un superalimento está repleta de nutrientes exclusivos como la creatina la carnosina poco se habla es un grandísimo antioxidante solo está en los productos de origen animal la taurina otro gran antioxidante el colágeno por ejemplo está en productos de origen animal la vitamina B12 en los productos de origen vegetal no la tenemos en suficiente cantidad el zinc la forma emo del hierro por eso cuando tenemos anemia ferropénica que nos recomiendan comer carne roja e hígado porque son los alimentos ricos en hierro emo que es la forma de hierro más biodisponible y que mejor asimilamos sin embargo nos han dicho mucho que consumamos lentejas porque tienen mucho hierro si tienen hierro pero la forma no emo del cual se asimila mucho menos que la forma emo que tienen los productos de origen animal además la carne también es neuroprotectora gracias a ese nutriente que mencionaba que es la carnosina que se ha visto que tiene un poder neuroprotector y antiglicación ¿qué es eso de antiglicación? cuando yo tengo el azúcar alto en sangre comienza a caramelizar mis tejidos literalmente caramelización de ahí la palabra hemoglobina glicosilada que es medir la cantidad de azúcar pegado a una proteína que tenemos en nuestro cuerpo si hemos abusado de los carbohidratos la tendremos alta si tendremos diabetes la tendremos alta se ha visto que la carnosina de la carne tiene un poder para evitar esa ración de la glucosa con esa proteína antiglicación tremendo un alimento espectacular para los diabéticos y personas que quieren bajar el azúcar en sangre ¿cuál es el problema de la epidemiología y estos estudios en contra de la carne? que vemos que no son ensayos clínicos como los que mencionaba donde cogemos a un grupo de personas las ponemos a comer carne les hacemos análisis les damos unos meses años comiendo carne y luego vemos si realmente hay problemas con el colon problemas cardiovasculares problemas diabéticos se les controla bien la alimentación el estilo de vida todo se tiene en cuenta para sacar conclusiones que es lo científico lo lógico y lo honesto sin embargo la epidemiología son encuestas telemáticas o telefónicas donde se les pregunta a personas por tal hábito como comer carne y de ahí sacan las conclusiones de que los que más carne comen pues más problemas tienen cardiovasculares y resulta que la carne son hamburguesas del McDonald's son nuggets de pollo son salchichas son embutidos de baja calidad y el resto de la alimentación es mala y vemos que claro hay personas que comen carne pero el resto de su estilo de vida es malo y como consecuencia tienen problemas pero no podemos culpar a la carne de ellos porque hay otras personas que sí comen carne y el resto de su estilo de vida lo cuidan y no tienen esos problemas y claro no va a ser lo mismo lógicamente una carne de pasto de una vaca que se ha alimentado como debe que ha recibido el pasto que es lo que de verdad digiere su tracto digestivo bajo la luz solar que la carne de una vaca que ha estado encerrada todo el año que ha recibido un pienso y un maíz para el que no está preparado para digerir y acaba teniendo pues peor salud solo hay que ver cómo están esas vacas y obviamente pues el perfil lipídico de la carne es peor es cierto que es más caro y más difícil encontrar carne de pasto y eso que aquí en el norte lo tenéis más fácil pero siempre también voy a decir que va a ser mejor a veces recurrir a pechuga de un pollo mal alimentado o un filete de tener una vaca mal alimentada un procesado de harina refinada azúcar o un bollicado por ejemplo eso es evidente y esta se me ha colado aquí y otro mito muy importante y que quería comentar es que el cerebro necesita azúcar siempre nos han dicho el cerebro necesita azúcar pues no no necesita carbohidratos necesita glucosa y la glucosa la produce nuestro hígado cuando nosotros dejamos de comer carbohidratos pan, harina, pasta azúcares el hígado empieza a fabricar la glucosa que necesita y cuerpos cetónicos que son unas moléculas que usamos como energía que las extraemos de nuestra propia reserva grasa de tal manera que el cerebro consumiendo carbohidratos vemos que usa en un 100% de sustrato energético glucosa como vemos a la izquierda y cuando le quitamos los hidratos pues ya reduce el consumo de glucosa esa poca glucosa proviene de la glucosa que ha creado el hígado y el resto en torno al 70% viene de los cuerpos cetónicos que son esas moléculas que creamos cuando no consumimos carbohidratos simplemente las traemos de nuestra grasa y punto pero claro nos han dicho coma azúcar coma azúcar pues tenemos una reserva de más de 50.000 calorías en una persona con un porcentaje graso bajo como es la grasa corporal a la que sacarle provecho y que nos va a aportar todos esos nutrientes para el cerebro y yo voy a funcionar perfectamente porque si no ahora no podría estar aquí dando esta conferencia porque no ha consumido glucosa sin embargo la glucosa glucógeno es un combustible muy limitado que está destinado para lo que está para momentos que evolutivamente eran de huida de urgencia de lucha por eso pues un deportista está bien que pueda ciclar carbohidratos y grasas y que vaya con el glucógeno lleno estratégicamente para usarlo cuando debe no para estar dependiendo todo el rato de glucosa que necesite chutes de geles de glucosa y de power aid continuamente porque no es capaz de usar la grasa eficientemente como energía ahí es donde reside lo que se conoce como flexibilidad metabólica necesitamos un metabolismo flexible que acceda a la grasa y a la glucosa de manera eficiente que yo mañana haga ayuno intermitente por ejemplo por la mañana y pueda hacer ejercicio rindiendo bien sin haber consumido carbohidratos es algo que cuesta ¿por qué? porque hay que trabajarlo porque venimos de años y años consumiendo mucho carbohidrato entonces el cuerpo está como muy adaptado a ello y esa transición a tener energía a poder hacer un ejercicio físico sin y poder ir a trabajar simplemente sin desayunar que mucha gente no puede hay quien se marea subiendo unas escaleras por la mañana y es por eso por esa glucodependencia que tenemos y poca capacidad de usar la grasa como energía además durante el ayuno intermitente simplemente saltar la cena lo que evolutivamente siempre hemos hecho cuando se va el sol como ahora que cenamos tarde y mal se promueve la autofagia hay dos personas que han sido galardonadas con el premio Nobel ahí tenemos Cristian de Dube y tenemos Yoshinori Osumi que descubrieron y describieron los mecanismos de la autofagia que es ese proceso de reciclaje que se da en el cuerpo cuando no comemos es maravilloso cuando el cuerpo no recibe nutrientes dice pues los voy a sacar yo ¿de dónde? de todos esos orgánulos células defectuosas digamos que se come a sí mismo y obtiene nuevas células y nuevos orgánulos funcionales es un proceso de reciclaje por eso como esta mañana comentaba mi amigo y compañero Andika Montiel cada vez se dan más ayunos terapéuticos más prolongados para ciertas personas como terapia básicamente para promover esa autofagia entonces ¿cuáles son para mí ocho pilares? yo la alimentación para la gran cantidad de personas y la mayoría que recomiendo es low carb que es más bajo en carbohidratos y significa priorizar grasas saludables aguacate aceite de oliva aceitunas aceite de coco cacao de alto porcentaje vegetales todo tipo de verduras a poder ser ecológicas y más en biocultura de buena procedencia tenemos proteínas de alto valor biológico como el huevo el pescado que también tiene una grasa omega 3 maravillosa y hay que priorizar desde mi punto de vista pescados pequeños porque son los que son salvajes porque los muy grandes son alimentados en piscifactorías con un pienso poco saludable altamente inflamatorio que no me gusta y además suelen recibir antibióticos y otros medicamentos que estropean un poco el pescado y sería mejor pues la sardina la anchoa la caballa y todo ese tipo de pescado que es pequeño y que no lo hay en piscifactoría que de momento hoy lo tenemos salvaje luego tenemos la carne de pasto tenemos los huevos me gusta el ayuno intermitente me gusta hacer dos o tres comidas nomás distanciar para quien no haya iniciado en los ayunos y venga de comer cinco o seis veces al día pues el simple hecho de adelantar un poco la cena y retrasar el desayuno ya está haciendo que el cuerpo promueva esa quema de grasa promueva esos mecanismos de autofagia gana esa flexibilidad metabólica que comentaba y llega un punto que un día salta la cena y está perfecto y hace menos ingestas pero más contundentes la importancia no está tanto en la cantidad de la alimentación sino en la calidad porque la densidad nutricional es lo que determina la calidad de nuestra alimentación y el huevo el pescado el hígado el marisco las otras están repletas de nutrientes y a veces con menos cantidad en un plato nos hemos metido muchísimos más nutrientes que otro plato seguramente de macarrones con tomate de supermercado y salchichas que toma mucha gente y piensa que se está nutriendo bien pues no realmente no luego tenemos la higiene circadiana somos seres diurnos y hacemos nuestra vida durante el día y por la noche descansamos por eso es importante ponernos a la luz natural lo máximo posible no hace falta que haga sol para ponerme a la luz natural simple hecho de dar paseos por zonas de naturaleza ponernos a trabajar cerca de la ventana por ejemplo se han hecho estudios en oficinas donde los trabajadores que están cerca de la ventana también tienen mayor salud metabólica y tienen mayores niveles de melatonina por respetar los ritmos circadianos y recibir la luz natural que aquellos que están encerrados en oficinas donde solo le da la luz artificial todo el día entonces todo lo que sea exposición a la luz natural y como digo con responsabilidad que nos dé el sol todo el año para que la piel genere tolerancia nos va a venir muy bien en cuarto lugar tenemos el ejercicio hay gente que me dice que no le gusta entrenar la fuerza entonces al menos que haya movimiento yo suelo recomendar la fuerza porque solemos ganar masa muscular hoy tenemos una epidemia también de sarcopenia no solo personas delgadas sino también obesas y ahí viene la diabetes tipo 2 la resistencia a la insulina la pérdida de masa muscular ¿por qué? porque hay pocos receptores a esa hormona que se conoce insulina cuando entrenamos sometemos al músculo a una tensión mecánica este se ve obligado al final a crecer y crea nuevos receptores de insulina nuevas células y metabolizamos mucho mejor el azúcar entonces ahora sí que tendremos espacio de glucógeno para guardar la glucosa porque hemos ganado masa muscular o porque entrenamos al músculo de tal manera que hace el efecto esponja captando el agua como hace una esponja pues nosotros con la glucosa y la captamos mucho mejor la metemos en el músculo y no tenemos esos problemas metabólicos por eso al menos lunes, miércoles, viernes por ejemplo tres días a la semana algo de ejercicio fuerza media hora ¿vale? no hace falta estar dos horas en el gimnasio y competir en calistenia para quería decir competir en alterofilia y esas cosas para entrenar la fuerza simplemente con lo podemos hacer con nuestro propio peso haciendo unas flexiones unas sentadillas podemos hacer otros deportes que impliquen la fuerza o podemos hacer pesas y máquinas en nuestra casa en el gimnasio o con gomas que está implicando una tensión mecánica en el músculo y que me está dando todos esos beneficios que estaba comentando en quinto lugar la gestión del estrés a mí me parece importantísimo porque puede que esté haciendo todo bien y no encuentre los resultados que quiero a nivel de salud y estético por el estrés que me dispara el cortisol que es una hormona que el cortisol a largo plazo acaba disparando el azúcar que me dificulta mucho dormir bien y que el sueño sea profundo y reparador que me dispara los niveles de glucosa y que me debilita el sistema inmunológico entonces todo eso que implica conexión a tierra meditación aunque sean unos minutos quien no lo haya intentado que vaya poco a poco aunque sean 30 segundos un minuto dos minutos poco a poco se va logrando hasta llegar a 10-15 minutos al día donde desconectan muchísimo y te baja mucho el estrés la gratitud relaciones sociales el deporte también nos baja mucho el estrés y desconecta mucho luego tenemos otra herramienta espectacular que es la conexión a tierra que es el simple hecho de andar descalzo sobre la naturaleza todo lo que sea playa césped barro agua como la tierra es una gran carga eléctrica está cargada de electrones que nosotros asimilamos por la glándula sudoríparas del pie y esos electrones se ha visto que neutraliza la oxidación del cuerpo la combate y te da energía que son los electrones entonces aplicar al menos 30 minutos de conexión a tierra todos los días que podamos nos va a ayudar muchísimo séptimo lugar por supuesto el descanso porque por la noche es cuando el cuerpo se repara todo el atleta profesional sabe que si come bien y entrena bien pero no duerme no se recupera y menos cuando se lesiona entonces priorizar también el descanso es importante y esas horas nocturnas que estamos con las pantallas artificiales y demás por la noche y son además las horas menos productivas pues normalmente sobran además esas pantallas hacen que el cuerpo siga pensando que es de día porque recibe tanta luz de la pantalla que la melatonina no se produce como debe porque dice todavía es de día y todavía no toca irse a la cama entonces no me entra sueño duermo mucho peor el sueño menos profundo y menos reparador y por tanto es interesante evitar las pantallas artificiales por la noche o al menos si no me queda otra acción porque mucha gente trabaja con el ordenador y tiene que quedarse más tarde o tiene que hacer alguna tarea importante son las gafas bloqueadoras de luz azul las blue bloques o también hay apps y aplicaciones en ordenadores y móviles que bloquean la luz azul y por lo menos esa luz que es así como sale como una luz rojiza se ha visto que no interfiere en nuestro ritmo circadiano y luego en última instancia la exposición al frío y al calor porque tenemos una cosa que se llama hormesis cuando nosotros estresamos al cuerpo puntualmente este luego responde muy bien y el balance hormonal es bueno por eso nos encontramos también cuando hemos hecho ejercicio en realidad el ejercicio es un gran estresante y yo haciendo ejercicio no disfruto mucho sin embargo por la tarde si lo he hecho por la mañana me encuentro como muy bien y más alegre es por eso porque el cuerpo si lo estresamos puntualmente luego las hormonas del placer la felicidad se disparan si al cuerpo no lo estresas puntualmente lo acabas perdiendo es importantísimo estresores como las duchas frías exposición al sol y al calor el ejercicio físico el ayuno intermitente porque luego el organismo nos va a compensar y haciendo estos ocho pilares la verdad que tenemos casi todo hecho se dice la ley de Pareto que con el 20% de las cosas tenemos el 80% de resultados y a veces vamos a cosas súper complicadas buscando que nos solucionen problemas complejos y la solución es realmente mucho más fácil de lo que parece tenéis con el link de mi perfil una newsletter donde si dejáis el correo todos los días mando de manera gratuita un email diario hablando de todos estos temas para quien tenga más interés en la alimentación la salud y demás y quería deciros que mucho beti y gora oscadi muchas muchas gracias a todos por asistir